No prometas nada No me eches la culpa Lo que hiciste fue por ti No fue un mal momento Tampoco fue un desliz No aprendiste a amar Se te olvidó Tal vez al mentir Algo te falló No aprendiste a amar O se te olvidó Las ganas que me dan Es pagarte igual Tampoco fue un mal momento No Cualquier cosa se te olvidó Tantas mentiras perdiste el control Buscabas juego y alguien te ganó Pues mi corazón que hoy se aleja de ti Búscate a alguien mi vida Adiós Tampoco fue un mal momento Adiós Cualquier cosa se te olvidó No prometas nada No me jures más amor Mudo estado el tiempo Cómplice de tu traición No aprendiste a amar Se te olvidó Se te olvidó Tal vez al mentir Algo te falló No aprendiste a amar Se te olvidó Las ganas que me dan Las ganas que me dan Es pagarte igual Tampoco fue un mal momento No Cualquier cosa se te olvidó No se que pasó contigo Pero manchaste el amor Que siempre te había ofrecido Con tu maldita traición Tampoco fue un mal momento Fue que algo se te olvidó Tampoco fue un mal momento Fue que algo se te olvidó No me jures más cariño Si dar amor ya se te olvidó Tampoco fue un mal momento Fue que algo se te olvidó Se te olvidó Y se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Solo sabes de mentir Y dar desilusión Tampoco fue un mal momento Tampoco fue un mal momento Fue que algo se te olvidó No se debe jugar con los sentimientos No aprendiste a amar Jugaste con mi corazón Tampoco fue un mal momento Fue que algo se te olvidó Tal vez encuentre otro amor Alguien que me quiera y valore mi amor Fue mi amor Fue que algo se te olvidó Gracias.